Ahora está grabando. Espera, 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 espera. Venga. Llénaselo, llénaselo. ¿Por qué echan más? Llénaselo, llénaselo. ¿Verdad que oculta la cama con suavizante? Los dos a la vez. Échale mucha agua. Venga, vamos a ir. Por favor. Más, más. Eso es poco. Eso es poco. ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! Tengo que tajar. Que te tiro para abajo con la cámara y todo. Que faltan dos personas. No, la cámara no. Pero cállate, hombre. Cállate por el bien de la comunidad de la iglesia. Por las risas mañana, cállate. No, se trata de no caerse. ¡Bien, ya estamos!